La aspirante al Senado de la República por Centro Democrático, Rubi Chahui, realizó un recorrido por diferentes sectores de la ciudad de Montería y este viernes visitará diferentes municipios de Córdoba. Esta es una gira permanente, una gira de todos los días y de todas las horas. Aquí estamos ahora, aquí en la Catedral, vamos a caminar toda esta parte de Montería para conocer aquí a los monterianos, para exponerles nuestras propuestas y después de esta tarde vamos a tener varios encuentros y reuniones en dos barrios de Montería. Vamos mañana a Cereté, vamos a estar el fin de semana también en Pelayo. Bueno, recorriéndonos todos desde el departamento, aquí estamos haciendo esta campaña en la calle. Chahui expresó su preocupación por la falta de oportunidades que permitan generar más empleo para los cordobeses y fortalecer el agro para que el campesino pueda tener un mejor nivel de vida. Claro que sí, y lo que ha gustado mucho en el tema de Córdoba y es porque lo hemos escuchado de las personas es la falta de empleo y nosotros con Rubi Chahui lo que estamos proponiendo es que defendamos la inversión, defendamos la empresa para que aquí a Córdoba vuelva el empleo y si tenemos un presidente como Iván Duque vamos a traer un plan de empleo de emergencia que Colombia necesita. Aquí estamos con un desempleo muy alto, las familias cordobesas están desesperadas porque no tienen muchas veces que darle de sustento y de comida a su familia todos los días. Entonces tenemos que traer el empleo y por eso darle la oportunidad a la empresa privada y también la oportunidad para que desde el agro podamos generar empleo como lo hacíamos hace 20, 40 años. La joven aspirante al Congreso de la República aseguró que en Córdoba se debe fortalecer la educación para que nuestros jóvenes puedan tener oportunidades mejorando las estructuras de las escuelas y que estos puedan acceder a las universidades. Es una prioridad, aquí tenemos que mejorar la educación. Yo veo mucho hacinamiento en los colegios, la queja donde voy es que están en las aulas 60, más de 50 niños y para tener una educación de calidad y que nuestros niños aprendan en lugares y entornos bien pues tenemos que ayudar a construir nuevas aulas y a mejorarlas, que haya transformarlas, que sean aulas con tecnología y donde no haya hacinamiento porque ese es el mejor escenario para que nuestros niños puedan aprender bien. Miren, la educación es el presente y el futuro de nuestro departamento, es el futuro de sus hijos, de sus nietos y por eso tenemos que ayudar para que haya educación gratuita y de calidad desde la infancia hasta la universidad. Y por eso es que estamos proponiendo y vamos a ser esos líderes desde el Congreso para que nuestros bachilleres se gradúen no solo como bachiller, sino como técnico y tecnólogo.